de la semana intensa de dimes y diretes entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hoy ambos se acusan de tener prejuicios raciales y es precisamente en las redes sociales donde se mide el impacto de sus opiniones. Juan Guevara, muy buenas noches. Hola. Estamos analizando todo este tema de las elecciones virtuales en los Estados Unidos. Hasta este viernes, 26 de agosto, ¿cuáles son las probabilidades de cada aspirante presidencial para ganar al día de hoy? Analizamos las redes sociales, amigos televidentes, y la realidad de las cosas es que al día de hoy, con todos los datos que tenemos en redes sociales, los tenemos aquí en pantalla, el 82% de probabilidades lo damos a Hillary Clinton contra el 18% a Donald Trump. Digamos que si hoy fueran las elecciones, ¿ganaría? Hillary Clinton tiene el 82% posibilidades de ganar contra el 18% Donald Trump. Ahora, contraponiéndolos con las encuestas, ¿qué dicen las encuestas el día de hoy? Las encuestas se mantienen similares a la semana pasada, fíjese, lo traemos en pantalla, estamos hablando que el 43% está hablando de que votaría por Hillary Clinton, el 36% por Donald Trump en este momento, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha comportado la popularidad de los candidatos esta semana? Fíjese que la popularidad de Donald Trump sigue bajando en redes sociales, se ha mantenido Hillary Clinton exactamente como va, lo vemos en estas gráficas que traemos desde todas las tres o cuatro semanas que llevamos con el segmento, sigue Trump bajando, Hillary Clinton sigue a la alza, se ha mantenido similar durante una semana y otra, ¿no? Interesante, bueno, estas son las elecciones virtuales que sin duda alguna miden el pulso en esta carrera presidencial. Así es. Y recuerde que los comicios serán en noviembre, nosotros seguiremos al tanto midiendo el pulso político en las redes sociales. Vamos con más información, muchas gracias, Juan. Sale. Gracias. Gracias. Gracias.